Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El 28 de abril del 2016, el Presidente de la República presentó una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados con el objeto de modificar los artículos 107 y 123 constitucionales, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de febrero del 2017. Con la entrada en vigor de ese decreto, la justicia en materia laboral quedó legalmente incorporada al Poder Judicial. El mundo está cambiando vertiginosamente y nuestro país no puede quedar rezagado, razón por la cual resulta necesario que el sistema judicial especializado en la impartición de justicia asuma también la responsabilidad de atender las controversias de corte laboral. Es importante recordar que el constituyente de 1917 encomendó la impartición de justicia laboral a las juntas de conciliación y arbitraje, con una integración tripartita y democrática que se integraba por un representante del gobierno e igual número de representantes del capital y trabajo. Si bien las juntas de conciliación y arbitraje contaron con facultades jurisdiccionales, estas pertenecían al Poder Ejecutivo, lo cual es una incongruencia con el tenor del fortalecimiento de los poderes de la Unión y el principio de contrapesos. De ahí que la reforma constitucional en materia de justicia laboral acentuara la independencia de los juicios laborales para integrarlos al Poder Judicial de la Federación. También, dado que el artículo 17 constitucional advierte que los tribunales, los órganos encargados de la administración de la justicia, hoy ya no es posible contar con un órgano jurisdiccional adscrito al Poder Ejecutivo. En el mismo tenor de estas modificaciones, la presente iniciativa busca dar orden y congruencia al ordenamiento constitucional, con la finalidad de establecer de forma expresa la actividad jurisdiccional en materia laboral con atribución del Poder Judicial. La presente iniciativa adiciona al artículo 94 de la Carta Magna, en donde se establece que el Poder Judicial se deposita en Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Adicionándole a este primer párrafo el término de tribunales laborales con el objeto de dejar en manifiesto que, en concordancia con la anterior reforma en materia de justicia laboral, las controversias jurídicas laborales quedarán a cargo del Poder antes referido. De igual forma, se prevé una modificación al artículo 104 para advertir que los tribunales federales conocerán de la materia. En síntesis, el objetivo central es otorgar armonía y orden a una reforma ya aprobada por el Congreso de la Unión, estableciendo de manera expresa aquellos elementos que ya han quedado sentados en el artículo 123, apartado A, y 107, fracción quinta, inciso D. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica por adición los artículos 94 y 104 de la Constitución General de la República. Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados, laborales y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias de orden civil, mercantil o laboral que susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. Esta iniciativa la presento en representación del senador Isaias, quien pues con toda su experiencia laboral ha visto que es necesario armonizar este tema de justicia en materia laboral. Por su atención, muchas gracias.